Bueno, señores, impresionante la victoria del equipo de los famosos 10 a 5 el día de hoy y se ganaron el beneficio para saber qué hay detrás de estas tres estrellas de beneficios tecnológicos. Un aplauso para los famosos. Vamos con los tiempos más rápidos el día de hoy. Por las damas. Con 2-0-5. Nona. Y por los caballeros, el más rápido. 1-28. El latín gringo Nightmore Halter. Hoy la victoria para los famosos. Señores, dramático final. Se le cae la torre a la bala de Nicayú. Y el punto es para Londra González. Dramático final, señores. De este circuito. El circuito del agua se lo llevan los famosos. Victoria para Nona. Victoria para Londra González. Su tiempo. 2-0-5. Y la pizarra final del circuito del agua. 10 a 5. 8-5. La pizarra a favor de los famosos. La victoria del toro Chuby Almada. Trae esperanza para los contendientes. A continuación, los caballeros. Por los famosos Nightmore Halter. Que ganó y perdió el día de hoy. Contra Isaí Vidal. Que busca su primera victoria. En el circuito del agua. Atletas del Hexatron. ¿Listos? 3-2-1. ¡Vamos, baby! ¡Vamos! Todo el esfuerzo posible en el circuito del agua para todos los competidores de Hexatron de Estados Unidos a este día de hoy. Día martes. La lucha por un beneficio tecnológico. Las tres estrellas están en juego. La suerte está echada, señores. Ya llega Nightmore Halter. Que busca su segunda victoria. El día de hoy, las dos anillas en los ganchos. Se lanza de manera perfecta. Y ya traslada rápidamente el esférico rojo a la parte delantera de la malla. Dos de los competidores más rápidos y más potentes que tiene la cuarta temporada. El espartano. Acostumbrado a todo tipo de competiciones con resistencia física. Y el campeón de carreras con obstáculos que ya empuja al esférico gigante. Tumba el totem. También lo hace Isai Vidal. Con toda la potencia el espartano se mete debajo de la rastrera. Y va a llegar casi al mismo tiempo que Nightmore Halter a la zona de la puntería. Le saca ventaja. Dejando dos pelotas debajo de la mesa. Las cual lanzó y las otras las trasladó. Va a comenzar la puntería. Primero el de Houston, Texas. El latín gringo. Nightmore Halter con la primera. Nightmore Halter con la segunda. La primera para Isai. La segunda para Isai. Señores, la tercera para Nightmore Halter. Se le cayó la torre a Isai. Pero Nightmore Halter tumbó la cuarta. Y la victoria es para los famosos el tiempo de Nightmore Halter. El más rápido del circuito. 1.28. Aficionados del Hexatron. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos. Aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos. De lunes a viernes 7.6 Centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias!